Vamos a cocinar cóctel de camarones y lo voy a servir con chips de yuca. El cóctel de camarones es un menú que funciona perfecto como entrada o para ponerlo al centro de la mesa y compartir con los amigos. Hoy yo voy a cambiar la receta, no lo voy a servir con galletas de soda, sino con chips de yuca. Lo primero que voy a hacer para esta receta es marinar los camarones con salmuera. Ya te muestro cómo. Aquí yo tengo 500 mililitros de agua y 50 gramos de sal. Me aseguro de revolverlo muy bien para disolver todos los cristales de la sal. Una vez disuelta la sal en el agua, voy a marinar los camarones durante 15 minutos. Mientras mis camarones se marinan, voy a listar los chips de yuca. Con la ayuda de una mandolina y la yuca cruda, saco láminas muy delgadas. Ya con la yuca cortada en láminas muy delgadas, puedo empezar la fritura. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir con todos tus amigos el contenido que estás viendo. En una sartén, a fuego medio, pongo a calentar aceite hasta que llegue a 140 grados centígrados. Apenas alcance la temperatura, puedo empezar la fritura. Ya las yucas están listas y los camarones ya casi los puedo sacar de la salmuera. Vamos entonces a empezar a armar nuestro coctel de camarones. Apago el fogón y escurro muy bien el aceite. A continuación, escurro los camarones de la salmuera. Y ya tengo listo un baño de vapor para cocinarlos. Con este tipo de cocción, lo que yo voy a garantizar es que los camarones van a quedar con todo su sabor y voy a evitar sobrecocinarlos. Ya con esto lo que hago es tapar y voy a dejar aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Voy a apagar el fuego y los voy a retirar sobre una cama de hielo que está entre una bolsa para que no tenga contacto directo con el agua. Para la salsa, voy a mezclar en este tazón los siguientes ingredientes. Voy a utilizar jengibre finamente picado. Voy a poner el zumo de un limón Tahiti y un limón amarillo. Le voy a agregar puré de rábano blanco, salsa inglesa y cebolla cabezona roja finamente picada. Por último, tenemos salsa de tomate. Nos aseguramos de mezclar muy bien todos los ingredientes y ajustamos el sabor con sal y pimienta. Una vez tenga lista la salsa y los camarones fríos, los voy a mezclar. Los dejo marinar por aproximadamente unos 15 minutos antes de servir. Y así estamos listos para servir. Voy a utilizar esta copa que me permite mantener mi cóctel frío. Le voy a poner unos anillitos de cebolla recién cortados y terminamos con nuestros chips de yuca. Y de esta manera terminamos nuestro cóctel de camarones servido con chips de yuca crocantes. Si te gusta comer rico, dale like a este video, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y prepárate para cambiar tu vida cambiando tu receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!